Vamos a hablar de un caso que tiene repercusión internacional, ocurrió en Italia y esto para entrar en contexto y este es motivo por ejemplo de una movilización de gente indignada en Italia porque la justicia de este país había absuelto, liberado a un hombre que había manoseado a una adolescente de 17 años de edad. ¿Cuál es el argumento de los jueces italianos? La brevedad porque el manoseo supuestamente no duró más de 10 segundos. Algunas de las tantas publicaciones en distintos periódicos del mundo haciéndose eco de esta situación y les cuento que en Paraguay se emitió un fallo similar al respecto y le planteo a la mesa a Carlos Mercedes sin entrar en el aspecto jurídico, en el sentido común nomás, para que haya una violación, una coacción sexual ¿se requiere indefinitiblemente de violencia? No, no hace falta, ¿no? No, no, no. Hasta te echo así un ejemplo rápido, en una pareja, incluso un matrimonio, si la mujer... Mientras no sea consentido. Claro, que le diga no, el simple hecho del no ya es suficiente para frenar pasajes de límite ya es un abuso. ¿Por qué Aníbal? Bueno, este es el caso de un hombre de 57 años de edad, funcionario de la Municipalidad de Asunción, que fue acusado por dos tipos penales, coacción sexual y violación en prejuicio de una adolescente de tan solo 15 años de edad a quien había requerido sus servicios para ir a cuidarle a la madre, anciana, ya entrada en edad más de 80 años, una mujer encamada, la mamá del adolescente hizo la denuncia ante la Fiscalía, la Fiscalía imputó a este hombre, lo llevó a juicio oral y público y el pasado 3 de mayo el Tribunal de Sentencia dio a conocer el polémico fallo, muy similar, como decíamos, al fallo dictado en Italia y que genera una verdadera como si una verdadera polémica. Y vamos a ver los argumentos expuestos por este tribunal de sentencia y vamos a ver algunos aspectos del fallo absolutorio. Fíjense, abonado, y esto, quiero agregar esto, para el tribunal, todos los presupuestos para los delitos de coacción grave, coacción sexual y violación están dados. O sea, fue probado. Se probó, se probó. Y después les cuento el por qué fue absuelto este hombre. Dice, abonado esto con las testificales brindadas por las distintas profesionales psicólogas que han brindado contención en un primer momento y luego evaluado a la joven en quien encontraron signos visibles de orden emocional que denotan que la misma fue objeto de actos sexuales inapropiados por parte del hoy acusado. La otra, se comprobó. Informes periciales de profesionales. Con estas cinco o seis líneas uno dice culpable. Se han producido además capturas de pantalla de intercambio de mensajes entre el hoy acusado y la madre de la víctima, donde el primero ofrece arreglar la cuestión de alguna manera. Si realmente no hubiese realizado el hecho, ¿por qué ofrecería este arreglo? Se plantea el mismo tribunal de sentencia. Claro, asume, de manera tácita, pero asume que él cometió el hecho. Bueno, y fíjense, aquí está. En este punto, el tribunal en su mayoría tropieza con un obstáculo, pues el cúmulo de elementos probatorios producidos, acá ya admite que el cúmulo de elementos probatorios producidos durante la audiencia de judicio oral y público, no encuentra alguno que pueda efectivamente dar cuenta de que se ha utilizado alguna forma de fuerza física o algún tipo de arma para doblegar la voluntad de la menor y así saciar los bajos instintos o satisfacer la líbido del hoy acusado, si bien se puede deducir de sus reacciones posteriores, donde manifestó cierto nivel de agresividad. Ahora, haya existido o no una agresión para someter a la joven, ella es menor, tiene 15 años. O sea, no se pone en tela a juicio la forma en la que se dieron las cosas. Aparte, por ser menor, no puede ser consensuado. Correcto. Claro. Y esto fue apelado por el fiscal Hernán Galeano, obviamente, y el 6 de julio, días atrás nada más, un tribunal de sentencia, y acá hay que saber quiénes fueron los integrantes de este tribunal de sentencia. Voto dividido, Darío Javier Báez Ferreira, Elio Velar, votaron por la absolución de este hombre. Y la doctora María Luz Martínez votó en disidencia diciendo que hay que precautelar la integridad de todo menor de edad. Dos a uno fue el fallo. Bueno, ¿qué dice la Cámara de Apelaciones? En el caso de los menores, y este fallo deja sentado un precedente, en el caso de los menores, lo que trata de proteger la norma es justamente la incapacidad de los mismos de poder resolver por sí una situación similar. Esto por la imposibilidad de determinarse para acceder o no a un cierto tipo de relación sexual, coacción sexual o coito. En este caso, lo que se protege es la indemnidad sexual del menor, es decir, la ausencia de capacidad de decidir al no estar preparado suficientemente por su corta edad. Muy bien explicado. Muy bien. Y la segunda parte, y aquí, con todo, al tribunal de sentencia. Lo que dice, perdón, por su sola condición de ser menor de edad, es suficiente. Ya, establecida la diferencia y siendo sujeto pasivo de la relación ilícita, una menor de edad de 15 años, la decisión de odiar dicha condición para disponer al autor, para dispensar al autor, dice, resulta un despropósito inaceptable, más aún cuando ha sido razonablemente expuesto por la disidente advirtiendo de dicha situación. Ya la jueza María Luz Martínez ha dicho, no podemos nosotros absolver. Los presupuestos fueron dados, se demostró que el hombre, el acusado, cometió los delitos de coacción sexual y violación en prejuicio de una menor. Y cuando se trata de una menor o de un menor, no se discute si hubo agresividad o no. Más allá de que el Código Penal te establezca que en los casos de coacción sexual y violación tiene que haber amenaza o violencia. Pero cuando se trata de menores de edad, esto no se discute. Pero esto es un horror, Aníbal, porque ¿cuántos casos pueden dejar de denunciarse justamente por este tipo de fallos? Sí, realmente. Pero esto, digamos, no sé si tiene cierta relación con lo que sucedió en Italia, ¿verdad? Donde un hombre fue exculpado porque supuestamente el manoseo no duró más de 10 segundos en prejuicio de una menor. Y acá alegan que no hubo violencia en prejuicio de una menor y por eso el hombre tuvo que ser absuelto. Claro, en la Italia no es la cantidad de tiempo, es el hecho en sí. Es el hecho, claro. Puede durar dos segundos también, pero el haber hecho la intención que tuviste y el haber concretado esa intención ya es más que pasible. Por esta razón, el Tribunal de Apelaciones, compuesto por Arnulfo Arias, Hernando Fleite, José Gualdil Servín, anularon en todas sus partes, in totum, el fallo del tribunal de sentencia, el fallo de dos varones contra una mujer. ¿Qué pasa ahora? Y ahora el acusado tiene la posibilidad de recurrir a la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, pero con estos argumentos expuestos por los camaristas es poco probable que resulte algo provechoso para el hombre ahí en la máxima instancia judicial, ¿verdad? Significa que el juicio vuelve a reiniciarse. Y lo más probable es que vuelva a reiniciarse y sea otro tribunal de sentencia que juzgue este caso.